La Asociación de Cafetaleros de Matagalpa, mediante un comunicado divulgado en redes sociales, salió al paso de rumores de cierre por una iniciativa de cancelación de personería jurídica que circula en el país. Al respecto, explican que según el Acuerdo Ministerial 041-2014, publicado en la Gaceta Diario Oficial, la organización gremial se encuentra inscrita ante el registro de cámaras, federaciones y confederaciones empresariales en el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio, bajo el número 06-1. Dicho lo anterior, exponen que la mencionada iniciativa de decreto de cancelación de personería jurídica de la Asociación Civil de Cafetaleros de Matagalpa, registrada en el Ministerio de Gobernación, no perjudica sus estatus jurídicos actual y continúan operando normalmente. En el comunicado, los cafetaleros también explican que desde el 2014, Asocafemat, con número perpetuo 807, dejó de ser una asociación supervisada por el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación. Desde el 2018 a la fecha, más de 400 organizaciones sin fines de lucro han quedado sin su personería jurídica, por supuesto sin cumplimientos con las normativas vigentes en nuestro país en cuanto a la transparencia de sus estados financieros, según el gobierno. Marcos Medina, Noticias 12.